CYC CYC Tutas purini, potosi nita, munai maskas pawarmisita Tutas purini, potosi nita, munai maskas pawarmisita Mottosi man tawarmisita, suwa i munai man zolgo ikita Mottosi man tawarmisita, suwa i munai man zolgo ikita Si guay no, si guay sí, desde la tierra donde nací. Si guay no, si guay sí, viva la tierra del Potosí. Si guay sí, en el templo de Santo Domingo de Potosí, y les habla el Padre Canicio. Estoy aquí en Potosí desde hace siete años y me dedico especialmente a la restauración de este monumento colonial donde hace 374 años murió nuestro Padre Santo de Santo Domingo de aquí de Potosí, Fray Vicente Bernedo, delante de cuya tumba estamos aquí. Él murió el 19 de agosto de 1619, dejando recuerdos imborrables hasta el día de hoy. La gente de Potosí, la gente también del campo, lo recuerda y se le tiene bastante devoción. Yo también llegué aquí casi por casualidad, pero ahora también desde luego tengo devoción, no sólo a Santo Domingo, sino también al Padre Bernedo, y promuevo también un poco desde aquí su causa de beatificación. Y esperamos que en unos años tengamos listo el templo, otra vez en perfectas condiciones, el templo restaurado, y que también en ese tiempo lleguemos a terminar la causa de beatificación de Fray Vicente, yo pertenezco a la provincia de Alemania del Norte, Teotonia, y nuestro vicariato aquí en Bolivia lleva el nombre del venerable Padre Fray Vicente Bernedo, y nuestro anterior provincial me dejó libre mis trabajos en el mismo vicariato, en el departamento de Santa Cruz, para que viera la forma de poner otra vez en condiciones este templo donde han trabajado en la época colonial muchos padres de la provincia de San Juan Bautista del Perú, gente venida de España, que desde aquí ha hecho todo lo posible para convertir a unos y a otros a españoles y también a indígenas, y nuestro padre Bernedo hizo penitencia aquí durmiendo dos años debajo del techo, se puede ver todavía la entrada a su cuevita desde el campanario, hizo penitencia precisamente para alcanzar la conversión tanto de españoles como de indígenas de aquí de esta zona y de quienes venían a trabajar en el Cerro Rico, entonces todavía de Potosí. un trabajo es bastante difícil, es muy moroso y también cuesta bastante, y reunir este platal no es siempre muy fácil. Una vez estuve aquí el embajador de Suecia y me preguntó cuál era mi tarea principal era mi tarea principal aquí, y yo le dije, bueno, yo soy algo como un limosnero de su santidad y parece que lo voy a hacer todavía por bastante tiempo, mientras estos trabajos aquí sigan, y muchas cosas se tienen que hacer dos o tres veces, porque se hace mal o no se ve muy bien lo que se tiene que hacer desde un principio, pero más o menos estamos a la mitad, y yo creo siempre, Dios ha de querer que terminemos también este trabajo, aunque cueste bastante, bastante. Y al mismo tiempo, dedicarme a esta restauración, también predico y hago una cosa y otra, no dejo descuidado ningún aspecto del apostolado, predico, celebro misas, hago vigilias para los difuntos y todo lo que uno pudiera hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!